Daros las gracias a todo el mundo por el apoyo que me habéis dado durante ayer y hoy. Y nada, son cosas del fútbol que uno no se espera, pero bueno, forman parte de nuestro trabajo y ahora ya con ganas de empezar a recuperar para volver más fuerte. Muchas gracias a todos.